La audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Campana, hoy me siento perfectamente bien. Caramba, doctor, ¿y usted no cree que eso hay que celebrarlo? Sí, cómo no. Y vamos a ver qué caso tenemos hoy. Un caso de plagio literario. ¿En qué consiste ese plagio? En un poeta que acusa a otro de estarle robando sus poesías. Pues llame entonces a lo complicado en ese poesicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Perico Jovellanos y Campo Florido. Servidor. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que los trae a ustedes por aquí? Pues verá usted, señor P. Lo que sucede es que acá el señor Jaruco Banagüises y Zaguala Grande... Perdone, señora, pero yo no soy Jaruco Banagüises y Zaguala Grande. ¿Cómo que no? No, señora. Soy Perico Jovellanos y Campo Florido. Bueno, no tiene importancia, chico. Cualquiera se equivoca la carretera. Usted cállese. Siga Nananina, ¿qué iba a decir? Pues lo que sucede es que acá el señor Perico Jovellanos y Campo Florido es un poeta bastante aceptable. ¿Hace usted verso, Perico? Sí, señor. La lira es el melódico instrumento con que lanzo mis cánticos al viento. Y adoro con pasión la poesía, aunque digan que como cativía. Está bonito eso. ¿Lo escribió usted? No, señor. Eso lo escribió el gran poeta venezolano Filiberto Cantimplora. Premiado con medalla de oro en los Juegos Florales de Cochabamba. Ah, bueno. ¿Y qué más, Nananina? Pues que el sinvergüenza de tres patines, a pesar de que usted sabe muy bien que es medio analfabeto... ...dice que también es poeta y que también hace ver... ¿Qué me cuenta? ¿Usted también es poeta, Tres Patines? Sí, cómo no, señor Jovell. Soy un bate melódico y peludo que pega las estrofas con engrudo y que hace poesías muy amenas. Que usted lo pase bien. Adiós. Muy buenas. ¿Y eso qué cosa es? Es que esa poesía se llama la despedida, chico, porque el hombre se iba en ese momento, ¿no? ¿Y eso lo escribió usted? No, eso lo escribió el gran poeta jamaiquino Clodomiro Bicicleta. Premiado con medalla de cartulina en los Juegos Florales de Llega y Pongo. Ah, muy bien. ¿Y qué más, Nananina? Pues que Perico dice que Tres Patines se está dedicando a robarle su verso... ...lo cual constituye un delito de plagio literario que usted no puede consentir de ninguna manera. Bueno, pero eso no es verdad. Sí, es verdad. Yo he leído los versos de Perico y me consta que usted se los está robando. No es verdad, señora. Lo que pasa es que Perico me tiene envidia porque yo soy mejor poeta que él, chico. ¿Mejor poeta que yo? Eso no tiene más contestación que una risa sarcástica. ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, sí, pues a esa risa sarcástica os responderé con una carcajada sardónica. ¡Oh, oh, oh! Un momento, un momento. ¿Qué risa sarcástica y qué carcajada sardónica son esas? Bueno, no se meta en esto usted, señor juez, que usted no es poeta. Y es peso de multa por esa falta de respeto. Vamos a ver, Perico, ¿en qué funda usted su acusación de plagio contra Tres Patines? Se lo explicaré en el acto, señor juez. Yo tengo un libro titulado Versos al Aire, que aunque parezca inmodestia, debo decir que ha sido objeto de grandes y merecidos elogios por parte de todos los críticos literarios del continente. Y bien que así, señor juez, porque el libro ese tiene versos muy bonitos. ¿De veras? Sí, señor. Sobre todo uno que dice así. Cangrejo de Caibarín, que vuelas de flor en flor cuando te arrancan las muelas. Te duele mucho, mi amor. Hágame usted el favor. ¿Esa poesía la escribió usted, Perico? Sí, señor. Yo mismo. ¿Y cómo usted le va a decir mi amor a un cangrejo de Caibarín, compadre? Eso no se lo digo yo, señor juez. Eso se supone que se lo dice una jaiba, porque la poesía se llama La Jaiba Enamorada. Bueno, está bien entonces. Bueno, ¿y qué pasó con ese libro? Pues que Tres Patines ha publicado otro libro de verso, y así para empezar nada más se robó el título del libro de Perico. No es verdad eso. El título mío es distinto al suyo. Es igual. Es distinto. No discutan que para aclarar estoy aquí yo. ¿Cómo se llama su libro, Perico? Versos al aire. ¿Y el de usted cómo se llama, Tres Patines? Poesías al aire. Sí, qué me cuento. Y eso no es lo mismo. No, señor. Los de Perico son versos y los míos son poesías. Pero es el mismo aire. Tampoco, porque el de Perico es aire corriente y el mío es aire acondicionado, chico. ¿Qué aire acondicionado ni qué nada, chico? Eso es un plagio. Y el libro suyo es una basura, para que usted lo sepa, chico. ¿Basura de qué? Si tiene cada poesía, que es una maravilla de belleza. ¿Tiene versos bonitos? Oh, sublime, chico. Tengo uno que se llama El Coquito, que es una divinidad. ¿De veras cómo dice El Coquito ese? Pues dice así. Dice, Coquito de Baracoa, que naces allá arribita. Cuando te caes de la mata, ¿te duele mucho, vidita? Oiga esto. Pero usted está viendo el plagio ahí, señor juez. ¿Plagio de qué, señora? ¿Dónde está el plagio ahí? A ver. En que ese mismo verso es el que es del cangrejo de Caibarín que acabo de decir. Yo hable bobería a usted, señora. ¿Cómo va a ser igual un cangrejo de Caibarín que un Coquito de Baracoa? Son dos cosas completamente distintas. Pero la idea es la misma, Tres Patines. ¿Cómo que es la misma? Claro que sí. Lo único que usted ha hecho ha sido agarrar al cangrejo de Caibarín y encaramarlo arriba de una mata de coco. No me diga, chico. ¿Yo encaramé ese cangrejo arriba de una mata de coco? Claro que sí. Pobrecito. Si se cae de arriba, se rompe la cabeza. Claro que se rompe la cabeza. Y a usted le van a romper la cabeza un día por robarse las cosas de los demás. Pero si yo no me ha robado nada, señor juez, chico. Que no se roba nada. Figúrese usted, señor juez. Que la primera poesía de mi libro se titula, ¿Qué es el amor? Y Tres Patines me la plagió también. No es verdad, Perico. No es verdad. Lo del cangrejo, chico. Yo no te lo discuto, ¿no? Pero no es verdad, chico. Seguro que no. A ver, Perico. ¿Cómo es esa poesía? Pues el principio dice así. El amor es unas veces desenfreno y arrebato. Y otras veces es anhelo de sentir y de soñar. El amor es una cosa que le zumba el aparato. El amor es un misterio muy difícil de explicar. Oiga eso, señor juez. ¿No hay inspiración ahí? Sí, cómo no. ¿Y esa poesía se la robó Tres Patines? Sí, señora. No, señora, que la mía es distinta. Seguro que es distinta. A ver, ¿cómo dice la suya? La mía dice sí. A ver. El amor es unas veces desenfreno y arrebato. ¿Eso no es lo mismo que acaba de decir Perico Tres Patines? No, chico, él dijo desenfreno y arrebato. Yo digo desenfreno y arreviato, que es como se dice. No, señor. En primer lugar se dice arrebato. Y diga lo que usted diga, la primera línea es la misma. Bueno, Dios, será una coincidencia, porque tú sabes que los genios coinciden. Coinciden, ¿no? Cuando termine su poesía, a ver, ¿hasta dónde coinciden? Bueno, la poesía dice sí, oye eso. A ver. El amor es unas veces desenfreno y arrebato. Pero no es ningún misterio, sino un caso muy sencillo. Porque cuando una boniata se enamora de un boniato, ya se sabe lo que pasa, que se forma el boniatillo. No me diga. Esa es su poesía, Tres Patines. Sí, no hay inspiración ahí. Oiga eso. Pero ¿cómo va a haber inspiración en un boniatillo, compadre? Bueno, bueno, no discutan, que eso lo resolveré yo. ¿Usted insiste en negar que se roba los versos de Perico, Tres Patines? Sí, chico, lo niego y lo seguiré negando mientras me quede un soplido de vida, chico. Jamás he visto una obstinación semejante en mi poética y romántica existencia. Eso, eso me recuerda a lo que dice don Hugo de Calcañares en el acto segundo de Los Amores de una Chaperona o El Testaferro del Rey. El Hugo del Cañal no es escrito... El Hugo del Cañal, Hugo de Calcañares, señor. Porray, a ver, ¿qué es lo que dice el tipo ese, chico? Pues dice así. Vive Dios que jamás pensé que hubiera quien de tal modo la verdad negara. Y voto a Sanes que si en mí estuviera y de mi ciego impulso me llevara, ahora mismo un piñazo tal os diera que un ojo por lo menos os hinchara. Dudo mucho que hacerlo usted pudiera, pues apenas el brazo levantara emprendería yo veloz carrera y dudo que corriendo me ganara. Pues cuando usted por si iba mocha afuera, yo estaría llegando a Santa Clara. Momento, Tres Patines, eso lo dice también don Hugo de Calcañares en Los Amores de una Chaperona o El Testaferro del Rey. No, eso lo dice don Hugo de Tamarindo en el acto primero de la venganza de Analfabeto o sigue la que va herida. ¿Qué cosa? ¿Qué dice usted? Mire, póngale cinco pesos de multa por esa obra, secretario. ¿Pero por qué, chico? Si es una obra muy bonita que estoy escribiendo yo, chico. ¿Por qué no le puede poner ese título, Tres Patines? El título que yo lo voy a poner es Sarpullido de la Reina, chico. ¿Pero quién ha visto una reina con Sarpullido? Ah, ¿no puede ser? Sí puede ser, pero cuando una reina tiene Sarpullido no se llama Sarpullido. ¿Cómo que no, chico? Sarpullido y va bien. Diez pesos más por discutir. Dígame, Tres Patines, ¿es verdad que usted está escribiendo una obra que se llama El Sarpullido de la Reina? Sí, chico, es un drama de lo más sentimental. Mira, anoche mismo le leí el primer harto a mamita y yo quisiera que tú hubieras visto cómo lloraba la pobrecita. No me digas, ¿lloraba por la obra? No, por mí. ¿Cómo por usted? Sí, cuando le leí un par de páginas empezó a llorar y a decirme no estrenes eso, mi hijo, que te van a matar a Pedrachi. Oiga eso, si sería de mala la obra esta. Bueno, nada de mala, que es preciosa. Lo que pasa es que mamita, tú sabes que es muy asustadiza ella. Bueno, pero con todo y con eso usted le roba sus versos a Perico, ¿verdad? Sí, porque es mucho más fácil robarle los... No, chico, ven acá, no me hagas preguntas traicioneras que sabe que no me gustan, chico. Con la venia de la sala he traído un ejemplar de mi libro titulado Versos al aire, para probar que Tres Patines sí se roba mis versos. Y con permiso del señor juez voy a leer ese libro. ¿Es muy largo? No, poca cosa. 895 páginas, nada más. No, ¿qué va? Eso se lo empuja un toro. Ay, son poesías bellísimas, señor juez. Sean lo que sean, el que me lea 895 páginas de versos me empuja 895 días por la cabeza. Esto se lee, la película, no te deje intimidar. ¡Usted cállese, Tres Patines! Ya usted oyó lo que dije, ¿no es así, Perico? Sí, señor. Y en ese caso, procederé a leerle solamente el principio de una poesía por la cual fui premiado con medalla de cartón de piedra en los juegos florales de Rincón de Melones. Bueno, a ver, ¿cómo es eso? Pues se llama Cuesta de Sol, y dice así. En el horizonte se eleva una nube, del sol ya no queda más que una rodaja. Y mientras la nube sube, 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 el sol baja, 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 baja. Bueno, qué casualidad, chico, yo tengo una poesía muy parecida a esa. ¿De veras? Sí, también es de subibajas y eso, pero no se llama La Puesta de Sol. ¿Cómo se llama entonces? El elevador. Aunque el elevador, no, a ver, ¿cómo es esa poesía? Espérate, dice así. En el horizonte se eleva una nube, del sol ya no queda más que una... Esa es la misma poesía que nos acaba de decir Perico. Ah, chico, la de Perico es como es siempre diciendo que Perico... Hay verdad que sí que es la misma, chico. Caballero, ¿cómo habrá sido hecho? Muy sencillo, robándose usted los versos de Perico. No me levante, calumnia señora, que esa puede que hayamos coincidido. Hayamos. Pero en la demás no se puede decir ni pecado frito, chico. Que no, pero si usted no tiene una sola poesía original, compadre. Y bien que no, y bien que no, señor juez. Otro poema mío titulado El Último Adiós me lo copió también descaradamente. Mentira, chico, que es mío es distinto, chico. A ver, Perico, ¿qué poema es ese? Pues se trata de un guajiro que viene a la Habana y le gusta mucho la Habana. Pero el hombre tiene que irse otra vez a recoger la cosecha de boniatos. Y eso lo pone muy triste. Vamos, le da tristeza irse de la Habana. Sí, y entonces se para en el muro del malecón mirando hacia el morro y dice así. Doble ciudad de La Habana, cuánta belleza hay en ti. Mañana por la mañana me voy a Cabajuanís. Y que Tres Patines copió ese poema, ¿no? Indecentemente, señor juez. Hizo otro exactamente igual. Nada de igual que mío es distinto, caballero. En primer lugar, el de Perico se llama El Último Adiós. ¿Y el de usted cómo se llama? El Último Goose Bay. ¿Cómo, cómo? ¿Se llama El Último Goose Bay? Sí, porque la poesía mía está en inglés. ¿Y por qué está en inglés? Porque se trata de un americano que viene a La Habana y le gusta mucho La Habana, ¿no? Pero el hombre tiene que irse otra vez para el norte a recoger la cosecha de potatoes. Y eso lo pone muy triste, ¿no? Lo mismo que el mío. No, señor, el tuyo iba a recoger el boniato y el mío va a recoger el potatoes. ¿Qué cosa va a recoger? Papa, chico. Pero la papa para poder obtener la residencia del norte tiene que decir que se llama potatoes. Y eso, si dicen que se llama papa, ¿no le dan la residencia? No, le hacen una visa de turista por 29 días y te la mandan para acá y ya me ya nacía, ¿eh? ¿Y qué le pasa al americano eso? Porque el hombre se pone muy triste porque se tiene que ir y entonces se para en el muro de malecón mirando para la cabaña. ¿Lo mismo que el mío? No, Perico, el tuyo no miraba para la cabaña, ¿oíste? Me miraba para el morro, chico. Bueno, vamos a aceptar eso. ¿Y qué más? Nah, porque el hombre se para en el muro de malecón y dice así. Ya vi el callejón del chorro y la plaza del vapor. Tu morro, hola, tu morro, me voy para Nueva York. Y eso no es lo mismo de Perico, Tampatín. No, chico, el de Perico se iba para Cajabamaní, chico. Y el mío se va para Nueva York, que son dos rutas distintas. All right, no quiero ir más. Se escribe ahí, secretario. Venga la sentencia. Es palpable y es palmario que usted nunca fue poeta y que solo es un plagiario y roba versos vigueta. Y como ha robado un chorro de versos y eso no es broma, tu morro, por la tu morro, irá usted para la loma. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!